¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Todo y Más Net. Y esta semana traemos los juegos de Epic Game Store, pero bueno, también traemos un pequeño añadido. Tenemos un juego de Steam que va a estar gratuitamente durante, pues por lo menos un mes. Va a estar gratuitamente hasta el 4 de Enero de 2021, así que el que no lo quiera coger, o el que no lo pueda coger, es porque no ha querido. Y es un juego que se llama Blackout, y es un juego en el cual vamos a estar matando a una especie de criaturas como zombies en una imagen, un paisaje bastante oscuro, en el cual vamos a tener muy poca visión, eso le va a dar dificultades, es un juego en 2D, vista superior, independiente... Bueno, habéis visto bastantes de este tipo, seguramente, y es curioso, es un juego bastante simple, pero siempre está bien tenerlo en la biblioteca de Steam por si algún día queremos jugar. Al final estos juegos muchas veces se entretienen bastante. Y luego vamos con el juego por el cual hicimos el vídeo, que es el de Epic Game Store. El de Epic Game Store que tenemos este jueves es Game Story. Es un juego que, bueno, tiene unas valoraciones muy buenas, aunque es un juego de 2011, tenía un tiempecillo. Un juego que imita los juegos de plataforma de 8 y 16 bits. Creo que es un juego bastante curioso, si nos gustan este tipo de juegos, obviamente hay mucha gente que si no es un juego en 3D no lo va ni a mirar. Pero bueno, a la gente que no nos gustan los juegos de plataforma, los juegos de estilo de 8 y 16 bits, de los que se hacían antaño, pues creo que es un juego que nos puede interesar bastante. Es un juego que estará disponible directamente, pues como cada jueves, es día 3 de diciembre, en la Epic Game Store. Y bueno, es un juego bastante curioso. Así que os dejaré un vídeo para que podáis verlo un poquito de fondo. Esto ha sido todo en Todo de Másnet. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!